Estamos en la caminata de Cerro Bravo, comenzamos aquí con las niñas, ¿de dónde viene? De Fresno. ¿Su nombre? Viviana. Viviana, bienvenida. Seguimos. Everardo. ¿De dónde? Mesones. Everardo de Mesones. Volvemos. Venga, Jorge Higinio. Manzanares, chau. Manzanares. Cabal Pachón de Mesones. De Mesones. Ricardo Alberto de Mesonares. Luis Efraín, niño de Herbeo, vereda Torre 6. Héctor Arango, Manzanares. Lucidia Gaviria de Manzanares. Saludos. Ramiro de Montebonito. Miladis Carpajal de Manzanares. Adiós. Nayano Espina de Manzanares. Nicolás Giraldo de Manzanares. Llegamos. Yaliz. Yaliz de Llanadas. Uriel Arenas de Campo Alegre. Uriel Arenas. Claudio de Llanadas. Una caminata muy buena. Caloria mucho. Mucho brillo. Luis Montero de Milenio 3. Blanca Lidia Duque de Quimula. Muy rica la caminata. Anaceli Giraldo de Manzanares. Albeiro Vázquez de Campo Alegre. Quiero saludar a un amigo que hay de la ceiba. Está en Bogotá. Por la pueblo. Llamamos Chicho. Por amistad. Saben que nos secuestraron en esa caminata. Nos secuestraron. Sandro el diamante del despecho. Manzanares. Esa branca de Manzanares. Muy rica la caminata. Conocimos muchas cosas. Alfonso Figueroa, Derbeo, invitándonos para el Día del Campesino. El Diablo de Manizales. Luis Hernández de Mesones. El de las Arepitas. Rubén Ocampo de Casabianca de la vereda La Graciela. Una cantadita breve y breve. Te metiste en mí como la luz del bello sol naciente atraviesa el cristal. Un aplauso para Rubén. De castellano. ¿Derbeo? No, no. ¿Mesones? Mesones. Manuel Fernando, una victoria. Hola, yo vengo de Manizales. Me pareció delicioso. Bravo. Ella es de Bolivia, pero vive en Manizales. ¿Me recuerda el nombre? Nancy. Nancy. Buenas. Yo soy orgullosamente manzanareño, pero radicado en Manizales. Encantado de la caminata. Y siganme invitando, por favor. Listo, Gerardo. Buenas tardes. ¿Su nombre? Ercilia María Abad. ¿De dónde viene? Derbeo, Tolima. ¿Cómo le pareció? Súper, súper. Muchas gracias por venir. No nos acompañó mucho el clima, pero tampoco nos llovió y estuvo genial. Sí, Hibredo Carvajal, Casabianca. ¿El nombre? Gloria de Manzanares. Gloria de Manzanares. La cabaña. La cabaña. Hola, Manzanares. Qué rico ya todo con leña. Fabiola Leguizamón. La de Pitalito. Snedi de Pitalito. ¿Quién me falta? La gente de Bomberos. Muchas gracias, la gente de Bomberos. Comandante, muchas gracias por la compañía. Claro que sí, con el mayor de los gustos, seguirlos invitando a que sigamos promoviendo el turismo en el municipio de Erbeo y en los municipios cercanos. Que bienvenidos los municipios de Manzanares, Casabianca, Pado, a todas las personas que se nos unieron. Bienvenidos a nuestro municipio. Muy importante el apoyo de Bomberos y la Defensa Civil. Hola, Carlos. Mucho gusto. ¿De dónde? De Erbeo. De Erbeo, Tolima. Aquí tienen muy buen equipo los amigos de Bomberos. La Defensa Civil, muchas gracias. De Erbeo. Gracias a usted por la invitación y el apoyo logístico que pudimos brindarle, una buena cantidad de personas que nos acompañaron, gracias a Dios. Fue un evento que no tuvimos ningún percance y don Henry, el altamente agradecido con usted por esa invitación. Y el 22 nos vemos en Manzanares, Juego de las Estrellas y el 26 en su tierra. Si Dios quiere. Necesito ese parque lleno todo el día y la noche. ¿Quién nos falta por acá? Otros amigos que nos acompañan por acá. Desde el Tierra de los Diaditos. La gente de... Buenas tardes. Oscar Villa, del Fresno, Tolima. Muy buenos paseos. Ay, 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 ay. ¿Qué hora de gente? La gente de Mesones. Por aquí tenemos más gente de Mesones que vinieron aquí acompañándonos. A ver quién más falta por aquí para saludarme. El alcalde. El alcalde. ¿Cómo está el alcalde? Bien, bien. Mucho frío, pero pasamos muy bien en Naja Laguna. La única vereda que tiene alcalde. ¿Y aquí está la sobrina? La sobrina. ¿De dónde vino la sobrina? De Manizales. De Manizales. Y ya todos pasaron por acá. El niño, el hijo de Félix. Eso, sí. También hay otros caminantes que faltan por llegar. Estamos aquí en el denominado 12. En la vía hacia Manizales. Vivimos la vía Manizales. Así he estado todo el día acompañado de mucha neblina. Y aquí hacia Manizales. En Chiva. Llegamos la mayoría. A ver los amigos de Bomberos. Amigo. Amigo de Bomberos. Campañero. ¿Su nombre? John Morales. John Morales. De Bomberos. ¿Su nombre? Jason Hernández. Jason Hernández. Fabio Echeverry. Fabio Echeverry. El hijo de Rubelio Gil. El hijo de yo. El futuro arquitecto. ¿Cómo le pareció? Bueno, por aquí los de la Chiva. Conductor Edison. Déjese ver pues. Salude. Edison Carvajal. Verán que me la dice que le saludará el hijo en Bogotá. Saludar a Jotlis que lo quiero mucho y lo amo. Y a Daniel. Besitos. Héctor Arango. Dayana. Aquí ya casi estamos esperando los últimos para bajar a almorzar a la Livia. ¿Algo más? ¿Y tú bien? No, no. Tomé unos videitos. Yo los voy a publicar por la página de Voces. ¿Y cómo los encontramos? No, no. Yo la comparto. Yo la comparto ahí. Un aplauso compañeros. A ver, un aplauso. Una bulla. ¡Bravo! ¿Quién falta por aquí? Ya estamos todos. Faltan todos y algunos. Algunos de los que vinimos aquí a la caminata. Quedaron en el video del recuerdo. Voces FM. Fundación Gema. Para hoy, junio 10 del año 2016. Pasará. 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 Pasará.